Listo, bueno, se consigue el título de la categoría una vez más, otra vez con un gol tuyo. Sí, sí, feliz por aportar este gol y este triunfo al equipo que se lo merecían, desde primera fecha trabajaron para obtenerlo y aquí está el resultado, campeones y muy felices. Ya son varios torneos donde Pachuca le va bien en estas categorías, es la mejor cantera del país. Sí, claro, creo que tenemos la mejor cantera del país y el trabajo, el trabajo desde la directiva, dirigentes, todos apoyándonos siempre a los que venimos de acá, de la cantera, que somos de acá, siempre muy buenos y aquí se están dando los frutos. Y aparte, no solo es este título sub-20, sino que además Pachuca es la base de la selección de la misma categoría, ¿no? Claro, claro, este, mandarle todas las vibras a mis compañeros que están ahí en el Mundial Sub-20 y que ojalá nos traigan la medalla. Muchas gracias, estimen, felicidades. Gracias. Sigue el título de la categoría y tú fuiste el héroe al final marcando el gol del triunfo. Claro, no, es lo que esperábamos, es lo que quería el equipo y este, afortunadamente me tocó tirar el penal, pero gracias al trabajo del equipo que vamos campeones. Una dura llave, ¿no? 0-0 ahí en León y un partido cerrado aquí en Lidano. Sí, un gran partido allá en León que estuvo muy cerrado, afortunadamente quedamos 0-0, nos fuimos con una gran ventaja porque íbamos a cerrar nuestra casa y gracias a Dios se dio el resultado. Finalmente ya son varios, ¿no?, los torreros que Pachuca gana en estas categorías. Sí. ¿Es la mejor cantera del país? La verdad yo creo que sí porque hemos tenido muchos campeonatos de sub-17, yo gracias a Dios tuve yo dos campeonatos de sub-17 y ahorita a la venta ya tiene otros dos. ¿Cuál es el secreto del éxito de este Pachuca? Estar concentrado, trabajar el día a día y más que nada trabajar en equipo. Muchas gracias, José, felicidades. Gracias, fíjense. El título de la categoría, ¿no? Sí, claro que sí, era un objetivo que tenemos peleado desde que empezó el torneo y ahora pues se logró con mucho esfuerzo, mucha unión del equipo y pues luchamos hasta el final hasta que cayó el segundo gol y seguir dependiendo con todo. Con todo y las ausencias, ¿no?, que representó mandar jugadores a la selección sub-20. Sí, claro que sí, eso desde que comenzó la liguilla fueron cuatro bajas importantes que tuvimos ahí, pero pues siempre hay jugadores que pueden respaldar todo el trabajo del equipo que está haciendo. Al final fue una llave muy difícil, ¿no?, contra León, un 0-0 allá y se viene a definir acá en un buen partido. Sí, claro que sí, pues ahora pasamos el séptimo y el octavo de la liguilla y primero ir allá con un 0-0, pero pues hasta que cerrar en casa con todo y darle el tiempo a todos los familiares y toda la atención que nos vino a apoyar. ¿Qué mensaje le mandas a la gente que te vino a ver, a tu familia? No, pues primeramente agradecerles con todo mi corazón que siempre han estado conmigo en cualquier momento, vaya donde vaya y pues todo ese triunfo es para ellos, ¿no?, por todo el apoyo que hacen desde fuera de la cancha. Muchas gracias, Iván. Felicidades. Gracias. ¿Qué pasado, no? ¿Se consigue el título de la categoría? Contento, contento, la verdad que nuevamente la 20 nos da esta satisfacción, en un momento que nos hubiese gustado estar con el primer equipo en la final y finalmente la satisfacción a la institución se la da a la sub-20. Un festejo doble en su caso, ¿no?, porque Juan Pablo forma parte del equipo. Imaginate que una alegría enorme por Pachuca y bueno, y mucho más que Juan Pablo sea parte de este proyecto. Cada vez salen más jugadores de esta cantera, se logran más títulos en categorías menores. ¿Es Pachuca la mejor cantera del fútbol mexicano? Mira, eso lo tienen que decir ustedes, nosotros trabajamos mucho, trabajamos mucho para eso. Y tener más de 35 jugadores seleccionados nos da una alegría muy grande. Por último, en este mismo momento se está jugando, ¿no?, el Mundial Sub-20 con 5 jugadores de Pachuca. Sí, sí, la verdad que nos da mucha alegría en este momento, ¿eh?, en una escena no están jugando, es lo mejor para ellos. Muchas gracias, profe. Gracias.